Día Alcalá No, pero no es que hayamos sido nosotros los que hayamos elegido parar Ha sido la pandemia la que nos ha aplazado la gira que teníamos para el 2020 pendiente y hasta ahora Y empezamos el disco de fuego, el 2019 se quedó congelado y lo hemos descongelado Ah, mira que curioso, ¿no? El fuego congelado, claro ¿Esto cambiará un poco el concepto de la gira, el concepto del show que llevabais tanto tiempo preparando, que se tuvo que paralizar? ¿Va a ser muy diferente o mantenéis lo que tenéis previsto? El esqueleto va a ser el del 2019 porque se lo debemos a la gente que no lo ha escuchado La gente se merece ver lo que no vio Pero va a haber matices muy interesantes que van a enriquecer más el repertorio que teníamos en el 2019 Porque supongo que en estos dos años de ausencia os habrá dado tiempo a pensar, a planear cosas, incluso a hacer canciones Sí Bueno, siempre hacemos canciones y no pensamos, mira, para el disco vamos canción a canción, como el Cholo Simeone con los partidos Y luego ya pensamos en disco De repente llevamos unas cuantas, todavía no nos da para el disco Acabadas tenemos seis, pero inacabadas mil Melones abiertos, mogollón Melones abiertos, mogollón Y ya cuando ya, acabadas, seis O sea, estas las tenemos que sacar Y no teníais las tentaciones, por ejemplo, de decir, vamos a sacar alguna nueva No, 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 no No vamos a sacar esa tentación nueva de los modernos No, no, al revés Tenemos tentación de sacar una, alguna vieja ¿Cómo? No una nueva, una vieja Antes de nuestro primer disco O sea, que va en contracorriente Es un outsider del marketing Pues teníamos nuestro primer disco, pero antes de nuestro primer disco estaba la maqueta Una maqueta que había cuarenta canciones Y de esas cuarenta canciones se habrán editado El primer disco es entero Casi, unas treinta, ¿no? En todo, entre todos nuestros discos Y se nos han quedado, pues, ocho o diez canciones ahí Que ya no pertenecemos, ya no somos esos, ¿no? No ¿Nos consideramos más? Naive o naif Antes era más naif, ¿no? ¿Cómo es? Naif, naif Naif, ahora dicen naif, ¿no? Naif Los modernos, que yo estoy más o menos a la par que vosotros, pero A lo mejor son unas letras más adolescentes Sí Y a lo mejor lo sacamos como lo que éramos antes Claro, si sacamos una canción que se llama Escúchame princesa Que... Muy romántico La lluvia no molesta O sea, es cosas que no se me ocurrirían hoy nunca Pero en ese momento digo Jolín, qué foto más chula de cuando teníamos veinte años Pero no les vais a cambiar la letra No O sea, sacaréis las mismas canciones Pero... Retocaditas Que no suenen tan horrible Aunque a la gente le va a gustar, yo creo, más lo horrible Pero queremos hacerlas como somos hoy Vale Oye, y ya que habéis hablado de rescatar canciones del pasado Habéis rescatado una canción del disco Fuego Para hacerla con Cito Vamos a escucharla y luego nos contáis por qué Ahí está esa camiseta de rock and roll Con Estopa Con Fito ¿Cómo fue lo de contar con Fito en este tema? Qué grande, Fito Es muy grande Es muy grande Una suerte La verdad que fue un... Para nosotros nos tocó la lotería cuando Fito nos dijo Chicos, que sí que quiero Le tiramos la caña a nosotros Le mandamos un mail Y nos dijo... Bueno, el mail nuestro ponía Hola, somos David y José Somos... Ya sabes, somos los Estopa Ya nos conocíamos, eh O sea, ya nos falta tampoco decir más Pero... Sí que queríamos hace tiempo colaborar con él En nuestro disco décimo aniversario Ya le tiramos la caña también ¿Y dijo que no? No podía No podía No se pudo Y esto nunca... Nunca acaba O sea... Claro Diez años después Pues lo hemos conseguido O sea, que ha sido un... ¿Qué cojones? Diez... Doce Doce años después Está ahí Fito que dijo Hostia, esta me mola ¿Fue el que eligió la canción? No, se la mandamos nosotros Es que ya la... Cuando la compusimos Ya la veíamos muy Fito Decíamos, está... Es que Fito nos ha influenciado también Como a todos Yo creo que una generación entera Fito y Platero y tú Nos ha influenciado Y bueno, pues Esa canción salió muy Fito, yo creo Nadie lo se dio cuenta en el disco Pero yo sí Y él dice que podría meterla en su repertorio Como una canción más de su repertorio Y no desentonaría ¿A que a lo mejor la incluye él en sus conciertos? Pues mira Podría ser Y os invita un día y... Ojalá que podamos coincidir Estamos mirando, ¿eh? De coincidir un día para hacerla juntos ¿Hemos la gira o en la suya, no? No, tiene que ser con la suya Con los Fittipaldis Ah, claro O con la nuestra también Hombre, con los Estopaldis Con los Estopaldis también mola La ocasión... Estopaldis Hay que hablar de esa Pero tenemos tantos conciertos este año Tanto yo como nosotros Que es difícil coincidir Hemos estado mirando fechas Y todas coincidimos Tocamos el mismo día siempre Pero cada uno en un sitio Cada uno en un sitio Tú a Boston Y yo a Salamanca Oye, ¿cómo fue la idea del vídeo? ¿De quién fue idea? Porque no sé No... Rodando exteriores no fue... No No Salió a partir de... El director no se mató buscando exteriores Con los videoclips Ya cuando llevas muchos videoclips Nosotros llevamos como una especie De 30 o 40 o 50 videoclips Ya se te acaban las ideas, ¿no? Entonces ya piensas ¿Qué hago? No sé qué hacer Entonces pues te pones a ver pelis Y dices Pues lo que a mí Lo que me gusta a mí Pues Bruce Lee Vamos a dejarlo llevar ¿Qué te gusta, José? A ti Bruce Lee también Pues ya está Si estamos de acuerdo Y la canción hablaba de espejos Ajá Pues mira, también hay una película de Bruce Lee Que también Había un juego de espejos muy chulo, visual Parecido Lo hemos intentado Es mejor el Bruce Lee que nosotros Pero le hemos querido hacer un pequeño homenaje También con las camisetas estas de... ¿La torre de la moneda? ¿La torre de la muerte? Enter de Dragon ¿La torre de la muerte? No, la torre de la muerte No, Enter de Dragon es la de los espejos Y la otra es Juego a la muerte Eso es Vale Madre mía Para frikis Para frikis Para frikis Pero y Fito también dijo sí a todo Fito dijo Me encanta Bruce Lee Yo pensaba Ah, que lo tenías en común Y no lo sabíais Cuando se lo contamos esto Que queríamos Y los tíos Nos tenemos que A ver La idea es que nos vistamos todos El Carlos Raya El del Sasso Y nos dijo el director Con la camiseta Todo el mundo Del pijama Para mí es un poco pijamil Para que sea más efectivo Ir vestidos todos iguales Y nos llamó Fito Y nos dijo Os llamo luego Y yo digo Va a decir que no Va a decir que no Que esto no le mola Y que va Llamó y dijo Nos encanta a todos Ponernos el pijama Sí, sí Así que mira Pues así fue un videoclip loco Oye Salís de gira Y creo que la gira No solo se Se va a desarrollar Por todo el país Sino que también vais a salir Fuera de España ¿No? La semana que viene ¿No? Pues salís poco Pero salimos Sí ¿Cómo es un concierto Fuera de España O un concierto Aquí en nuestro país? ¿Es diferente? ¿Cambia en algo? Cambia No cambia Cambia el país La gente La gente Canta también Las canciones Aunque sea En otro país Tú vas a por ejemplo Argentina Y es Fuf Cambia en cada país Por ejemplo Si yo te Tapo a ti los ojos Si de pronto te pongo En un escenario En Argentina Tú estás cantando Tú notarías que el público Es argentino Si es Buenos Aires Sí te diría Esto Buenos Aires Esto lo descubriría Y por el acento Con el acento De los coros Pero la reacción del público Es la misma Pues dicen Fue la orilla del río El público En general Hace una conciencia colectiva Argentina Y se argentiniza Y yo lo pillo Digo La reacción del público Es la misma A pesar de que No empezó a seguir A estopa Desde el principio Sino que se enganchó Mucho más tarde No te creas En Argentina Fuimos en el 2000 2001 ¿Verdad? Sí Y a México Hay una generación De Argentina Que sí que nos escuchó Desde el principio Otros que se habrán Reenganchado Muchísimo más tarde Hemos ido poco Pero hemos ido O sea hemos ido Por ejemplo Fuimos en 2001 Luego fuimos en el 2008 Procuramos ir Procuramos ir Pero cada Más o menos Cada 7 o 8 años Pero luego en Estados Unidos Sí que hay mucho público español También claro Pues no tengo ni puta idea De eso Porque digo ¿Quién va a venir a vernos En el New Jersey? En Orlando Yo no lo entiendo Pero veo y hay gente Claro que sí Ya hay entradas vendidas Hombre también hay En Miami sí Y hemos ido Y ya lo sabemos Que ahí triunfamos O sea ahí parece que No sé No sé por qué No me pregunte por qué Mucho hispano Mucho cubano Mucho venezolano Mucho colombiano Mucho argentino también Y mucho de Miami también Mucho de Miami Claro Y alguno despistado americano Claro Que de repente se cuela Dice Que depende de ¿Quién son estos? Bueno pues está bien ¿No es tan mal? Bueno Oye No pretendemos conquistar Estados Unidos Ya que hemos hablado De los comienzos Limbadido De esas maquetas Que estaban rulando Que además yo creo Que tenía todos Vuestros seguidores Cuando os miráis al principio No os reconocéis en esas canciones ¿No? Pero notáis que habéis cambiado mucho No No nos reconocemos Pero no hemos cambiado tanto Me entiendo No nos reconocemos Pero nos entendemos Sin la esencia Yo creo que es la misma O sea Sé por qué lo dije Sí, sí Y se ha entendido Aunque te parezca que no Se ha entendido Sí, sí, sí Y a veces Cuando antes deces cosas Pues yo qué sé Te preocupan otras cosas No sé De botellones De estar en la plaza Con los amigos Con la litrona No sé El amor romántico El amor romántico El amor de parque El amor de parking Esas cosas El bar del olvido Esas cosas Son cosas de adolescentes Que le hacen mucha gracia Y con 20 años Y luego ya de mayor Pues ya no estás Ni en el parque Ni en el parking Estás aparcado Ni de botellón Ni de botellón Estás en otro sitio Que estás viendo la vida Desde otro punto de vista Que también tienes que hacer canciones Quizá molen más Cuando seas joven Pero es que A todo el mundo Joder Bueno pues Hoy han estado con nosotros Estopa En Día Tal Cual Un placer No tarda tanto en venir No No, no, no Propendemos volver Estopa Hoy han estado con nosotros Gracias 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 por ver el video.